Descarga nuestro juego oficial gratis, link en la descripción o búscanos como Cuatro Fiki en Google Play. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión estoy en Granny 3, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Ay, eso va a estar bien genial! Vamos a hacer el reto, si eres nuevo y te ríes, te suscribes. ¿Nuevo o nueva? Aplica para los dos. Bien, a ver, voy a agarrar la tabla. Voy a agarrar la tabla y voy a ponerme unos tablazos en la cabeza, a ver si con eso ya despierto, tengo sueño. ¡Ay, bien! A ver, necesito tener cuidado y no me voy a aparecer la cochinada de la Granny por aquí. ¡Uy, está cerrado esto! ¡Abrete sesamo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, bien! ¡Ay! ¡Ay, como yo soy un puerquito! Yo sí lo puedo hacer así. ¡Ay, coink, 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 coink! ¡Ay, bien, 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 bien! A ver, tengo que tener cuidado. No hay nada por aquí. ¡Hasta el coco! ¡Ay, ya se atoró la tabla! ¡Bien, a ver! Necesito quitar la rejilla. ¡Granny, ven! ¡Ay! ¡Ya se atoró otra vez la tabla! ¡Así! ¡Ya se desatoró! ¡Bien! ¡Con eso ya tendría que venir la porquería de Granny! ¡Para yo poder irme! ¡Ay, va, 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 va! ¡Es como un fantasma! ¡Ja, ja, 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 Puede tener muchísimo cuidado. Esto está vacío. Esto está vacío. ¡Ay! ¿Qué por acá? ¡Ay! Bien, 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 bien. A ver, voy a entrar a estos cuartos. No hay nada. También... Ah, no. Este sí tiene la moneda. ¡Genial! A ver. Voy a abrir aquí. ¡Ábrete! Bien, ya se abrió. Ahora aquí coloco la tabla pestosa. La tabla maloliente. Y aquí está esta cosa, el fusible. Bien, lo voy a llevar de una vez. A ver, me voy a cruzar con mucho cuidado. Y ahí está. Ya lo dejo ahí. ¡Ay! Ya me toré. Bien, ahora sí. Me tengo que mover. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me caí! ¡Ay! ¡Dé una buena rodada! ¡Ay! ¡Sí me dolió! ¡Ay! Bien, 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 bien. Voy a bajar por aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el robot apestoso este! ¡Tengo un coco! ¡Ya tengo un coco! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Se va! ¡Ya se me está lleno el coco! ¡Ay! ¡Empezó a rodar hacia donde quiso! ¡Bien! ¡Debería de venir la porquería de Granny! Pues no la veo. No la escucho. No la huelo. ¡Ay! Tal vez ya se fue. No sé. Granny huele mal. Huele. Huele. Huele como sus ojos. Todo feo. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡No es cierto, Granny! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oing, oing, 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 oing! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ahora sí! Necesito echar el coco para acá. Para que venga a fastidiar acá. ¡Corre, Granny! ¡Ya siento su hedor! ¡Ya siento que huele mal! ¡Ahí viene! ¡Ay! 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 ¡Cómo hueles, Granny! ¡A ver! ¡Ahí está el coco! ¡Ay! ¡Cómo apestas! ¡Ya se fue! ¡Granny parece un fantasma! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Hablando de fantasmas me apareció la slendrina! ¡Ay! ¡A ver! ¡Necesito seguir por aquí! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sú! ¡Y abre la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy a hacer los efectos especiales del caminar! ¡Vamos a hacer los efectos especiales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pluc! ¡No, ya tengo la llave! ¡Piu! ¡Pluc! ¡Pluc! ¡Ay! ¡Soy genial haciendo efectos especiales! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Necesito abrir! ¡Esto! ¡Oh! ¡La llave del arma! ¡Ahora sí, Granny! ¡Necesito recolectar piedras! ¡Para darle en la cabezota pestosa que tiene la Granny! ¡Pero ahora sí, Granny, ahorita! ¡Ahorita nos vamos a arreglar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A ti cómo te encanta andarme persiguiendo con tu bat? ¡Tú pestoso adito lleno de sangre! ¡Ni siquiera lo limpias, cochina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Yo al menos me cambio el pañal diario! ¡Una vez al día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Ya tengo la resortera! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Granny! ¡Tenemos cosas que hablar seriamente! ¡Ven para acá! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay, ese eslendrino! ¡Cómo molesta! ¡Granny, ven! ¡Granny! ¡Granny! ¡Ni intentes huir! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡Ya desperdicé una piedra! ¡Diablos! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ya te vi en la cabeza! ¡Se le van hasta los ojos! ¡Y desaparecen esos ojotes rojos que traen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a moverme por aquí! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡No era nada! ¡Es mi locura! ¡Bien! ¡A ver! ¡Voy a seguir por aquí! ¡Ay! ¡El túnel del mal! ¡Ay! ¡Este sí que es súper terrorífico! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡No hay nada por aquí! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si! ¡Lo bueno es que ya la grana no me está molestando! ¡Ay! ¡Este señor se murió del susto! ¡Se murió de la emoción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno, ya tengo este oso apestoso ¿Qué es de la eslendrina? ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Era Sonic! ¡Ay! ¡Era la eslendrina ahora! ¿A dónde se fue Sonic? ¡Ay! ¡Ese fue bien raro! ¡Ay! ¡Tente lo regalo, cuervo! ¡Suscríbete al canal!